Y para qué mentirme, quiero hundirme en tus brazos y nunca irme Sabes que somos compatibles, de acá no me voy sin ti Miguel, muévete slow, no encontré ninguna con ese flow Tus besos me llevan a otro lado y noto que no hay nada fuera de ti Girl, quiero sentirme cerca, ya la ves tan lejos, cierra la puerta No tienes idea de lo que proyectas, cuando te más acercas, las ganas aumentan Y si hoy estamos aquí, fue porque el destino lo quiso así Que dinotizado, sabes que te vi, moviéndote así, suavecito y sweet Miguel, déjame descubrir, cada lunar que se encuentra en ti Te aseguro que no te vas a arrepentir, mami ven aquí, quédate aquí Miguel, déjame como tú lo haces Sigue con tu baile, caile Tú eres tu cintura, perfecta hermosura, bebecita, usted está dura, se mueve y qué ricura, bebé Yo quiero perderme y encontrarme contigo Yo quiero beberme el lector de tu ombligo Y pido ruido pa' que tus sentidos enloquecidos se queden conmigo, mami Yo me voy contigo después de este party Y recorrer contigo a tu ombligo, pa' levarme contigo no hace falta mari Solo basta con mirarte a los ojos, mami Pa' levarme a la luna contigo es fácil, bailando eres tágil Dejame como tú lo haces, no lo hace nadie Sigue con tu baile, caile Dejame como tú lo haces, no lo hace nadie Sigue con tu baile, caile Quiero sentirme cerca Cierra la puerta De lo que proyectas, cuando te más cercas, las ganas aumentan Y si hoy estamos aquí, fue porque el destino lo quiso así Quedé hipnotizado esa vez que te vi, moviéndote así, suavecito y sweet Miguel, déjame descubrir Cada lunar que se encuentra en ti, te aseguro que no te vas a arrepentir Mami, ven aquí, quédate aquí Miguel, déjame como tú lo haces, no lo hace nadie Sigue con tu baile, caile Dejame como tú lo haces, no lo hace nadie Sigue con tu baile, caile Dejame, dejame, dejame Dejame, dejame, dejame Chongret Dijame, dejame Dijame, dejame, dejame Dijame, dejame, dejame Dijame, dejame, dejame